Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda su lampapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda su lampapada Con las lágrimas como llamas Quema en mi cara 수만 가지 생각들이 맴도 내 차가운 눈빛 속 미워 가끔 너란 존재는 baby 파도 속 작은 삶 I see, I see, you 혹의 목소린 채워 너의 술잔을 가득히 달아오른 나의 벌처럼 baby Delante Oh, ruby Look at your beauty Simple little me cortabas Y contigo juro no finge Mientras lo hacíamos Si es una revolución Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda su lampapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda su lampapada Con las lágrimas como llamas Quema en mi cara Dichos son los ojos que en vida a ti puedan verte Quiero un compromiso hasta la muerte Cada día que pasa se hace aún más fuerte Todo lo que siento y lo que puedo ofrecerte Y ahí tú me tienes en la mente Demente Dime si me quieres Oh, detente, detente ¿Por qué me tienes loco, loquito? Cumpla con lo que se solicita Y con todos los requisitos Cuando estamos juntos y solitos Son los mejores ratitos La pasamos demasiado bonitos You never know if you never try Y quisiera estar ahí contigo, mami, por si tú te caes No sé si es juego o es serio No sé qué es la que hay Así que si yo leo, baby, bye, bye Cada vez que me acerco tu amor se escapa Y me deja toda su lampapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu amor se escapa Y te deja toda su lampapada Con las lágrimas como llamas Quema tu cara Mi corazón no me gusta vivir en esta incertidumbre Tú dime que estás dispuesta a hacer Para saber si me voy o me quedo El buen novici Chau, ha Ircandy